Como imaginábamos, pues sabíamos que íbamos a tener una gran acogida. Y bueno, habíamos preparado dos sanas, ¿vale? Los que no estéis ahí cómodos, ahí a la otra sana, a la sala de la iglesia, también hemos colocado sillas, ¿vale? Y la proyección será la misma y el sonido llegará a más sanas, ¿vale? O sea que no, porque si viene más gente, se puede meter la otra, así que vemos todos aquí, está la opción, ¿vale? Bueno, pues lo primero que quiero hacer es, en nombre de todos los principales años del patrocinado de la Fundación, pues para nosotros, nosotros y yo, poder presentar hoy estas dos salas que hemos recuperado en este año intenso que hemos tenido de obras, que hemos intervenido, ahora lo veremos más tarde, las dos salas históricas principales de esta sala. Seguramente el nombre que hemos encontrado sería la sala de la contaduría y la sala contigua, que es el acido y el conletorio de Roca Medieval, que lo hemos recuperado íntegramente, y el conletorio de todos, ¿vale? Bueno, también hablaré un poquito de lo que es la fundación y el trabajo que llevamos, ¿vale? Pues yo la conozco desde hace tres años que entré y, bueno, pues la verdad que hay mucho trabajo, hay mucha paena, es vocacional, o sea, todos los patrocinadores que estamos aquí en una vocación, el alcalde de Chelva, el Juan de Paz, el Barco, y de los miembros de la sociedad civil. Yo, pues, hace menos de un año, pues, pues, tuve el privilegio de que me nombrado presidente de la fundación y que lo agradezco, sobre todo, pues, a la gente que yo conozco desde que entré y que, bueno, pues, me dio un apoyo y ha creído en este proyecto, al igual que los que estamos actualmente. Entonces, bueno, recientemente, pues, hemos cambiado de por de Paz, ha estado Ana María Andrés, doce años, desde aquí es un recuerdo y una gratitud, también a las nuevas colaboraciones, anterior al alcalde y al actual, que también ha creído en este proyecto, y también un abrazo desde Adonado Pueblo, el anterior párrafo, que cuando yo tengo es el hombre, aunque era de Colombia, pues, y todo lo que pudo por esta entidad, ¿vale? Eso, por un lado, no me quiero desfaltar mucho a nadie, así que estos más de 100 años de historia de la fundación, pues, ha habido, pues, imaginarlo, sin piedad de patronos, multiplicamos esos seis que siempre estamos por esos más de 100 años y tenemos un montón de gente que ha trabajado para que hoy en día nosotros podamos tener una institución saneada como es la nuestra, ¿vale? Y, bueno, pues, las últimas actuaciones que hemos hecho, aparte de ese trabajo diario, pues, es que a mí lo que hagan fue en el social, creíamos que hacía falta, en Chelo, ahí en la comarca, y, sobre todo, pues, en los demás de 100 años hemos ampliado los fines de la fundación, ahora no somos ya solo una institución benéfica, sino que también somos una institución benéfica cultural para el ámbito de Chelo, o sea, que podemos estar ayudando y trabajando con el patrimonio en la cultura de nuestro pueblo. Bueno, pensamos en hacer un gran proyecto aquí en el edificio, en la Roja Mayor, que sí, es un poco de dinamica de la vida local y de la economía local a través del patrimonio, la cultura y toda esa faena que hacemos benéfica. Es un proyecto que todos creemos en él, todos los patronos, y también la colaboración municipal que nos ha ayudado siempre en todo lo que nosotros pensamos hacer. Y, bueno, pues, con este proyecto, ahora con lo que esperamos estamos a la sala de las caballeritas, lo explicará mejor, Juanjo y el arquitecto Tiso, ahora lo presentaré, pues, lo que pretendemos es instalar aquí, pues, donde estáis ahora, es una sala de exposiciones y conferencias, la continua también de apoyo, las oficinas de la fundación, la sede de la fundación que tiene que estar aquí. Y también, pues, una de las ideas que llevamos es instalar aquí los museos comarcales de historia, etnología y quizás de arqueología, también los que los que podamos ver y nuestros técnicos nos indiquen, y hacer un gran proyecto que sea, pues, un ánimo de arena para recuperar esta población que no es otra que la capital de la comarca y que a nosotros los cheduanos siempre nos gusta ejercer de ellos y dar ejemplos, ¿vale? Nada, paso, no además de las presentaciones a Juan José Ruiz, que es el director cultural de la fundación y, bueno, es gracias a que hemos podido coordinar todo este trabajo de recuperación del palacio pues, ya os imagináis es un edificio de plano de la comisión de la comisión intelectual que es muy complejo da mucho permiso en muchos proyectos hablan mucho con consellería con todos y, bueno, pues, la verdad que con Juan José Ruiz todo la verdad que se hace más fácil y más fácil, ¿vale? Entonces, por nada, yo os agradezco a todos que estéis aquí me hubiese gustado que en la sala de marcar no lo hagamos,